En Argentina, tenemos espectáculos que cautivan a todo el mundo, como Canal 13 Internacional. El canal que Artear presenta, con 24 horas de programación íntegramente producida en Argentina y especialmente diseñada para el público hispano de América Latina y de los Estados Unidos. Canal 13 genera contenidos altamente creativos, formatos innovadores de los más diversos géneros que aseguran entretenimiento durante todo el día. Shows como Bailando y Patinando por un Sueño con Marcelo Tinelli en Showmatch. Un despliegue de producción increíble. Comedias como Por Amor a Voz, noticieros como Telenoche, unitarios como Socias, series como Sin Código, protagonizada por Adrián Suar. Novelas como Patito Feo, magazines en vivo como Mañanas Informales y programas de interés general como Volver Tango, son algunos exponentes de la televisión argentina producida por Canal 13. El primer canal de Argentina que emitió en estéreo y SAP, utilizando tecnología digital. Y es también el primero en transmitir en alta definición. Canal 13 Internacional es el canal con la mayor ficción reconocida por el público argentino a lo largo de su historia y altamente premiada por colegas y prensa especializada. Cuenta con el mayor equipo periodístico de Argentina que difunde la noticia en vivo en el instante en que sucede. Canal 13 Internacional es también el canal que nuclea programas de humor y de interés general que se ven en familia, generando momentos de diversión sin límite de edad. Estamos a full. Su programación en vivo es un puente para los que quieren estar cerca y un vínculo para los que están lejos. Es Canal 13 Internacional, un espectáculo que atrapa la atención las 24 horas del día. En vivo por Canal 13 para toda América. Canal 13 Internacional. Entretenimiento argentino que cautiva al mundo.